Música No puedo abrirlo, uff, está mucho trabajo. Tengo que hacer unos cuchillos para aprender con facilidad a abrir fácilmente. La lata de atún sí porque más que trabajo por miedo a cortarme. Cuando ya estamos hablando de papelillo de azos blancos, que no sabes por dónde abrir el sobre, que ya te vuelves loco, sacas el cuchillo y ya el rompe te da hasta una puñalada, eso es muy frecuente. Así de difícil le resulta a la población mayor de 60 años abrir o cerrar una lata, un paquete o leer el etiquetado de un producto. Y así de fácil lo consiguen hacer estos envases diseñados por jóvenes estudiantes de diseño industrial. Ha querido mostrar a la sociedad cómo a través del diseño es posible satisfacer necesidades específicas también y deseos de consumidores. El Centro Tecnológico Andaluz de Diseño Surgenia ha convocado un concurso de ideas a nivel nacional con el objetivo de crear envases alimenticios fáciles de manipular por este colectivo. Estos son los tres proyectos ganadores. La apertura es más intuitiva, se ve una asa muy grande de la que se puede tirar para abrir y cerrar y luego el sistema que hemos planteado para separar las lonchas nos hemos inspirado un poco en los servilleteros o en los clines. Hemos estirado la parte de abajo para que sea más fácil agarrarla y más fácil manipularla y luego le hemos puesto lo que sería una especie de abre fácil en el lateral. Hemos diseñado unas anillas diferentes, más de mayores dimensiones, más ergonómicas, más gorditas. Con este tipo de actividades se pretende dar respuesta a las necesidades de los consumidores de más edad. Un colectivo que en 2016 se estima que representará al 18% de la población española. Un colectivo que en este tipo de actividades se pretende dar respuesta a las necesidades de los consumidores de los consumidores de los consumidores de los consumidores de los consumidores.